8 de febrero 2024 Hoy preparé algo sencillo picadillo en salsa ranchera picante y cebolla, cebolla morada un cubo de consomé como especies y una crema de papa y calabaza con col morada pimiento rojo y tallos de espinaca también con consomé comprado como especies, con consomé de pollo bien menú sencillo fácil de preparar si les gustan